Sigo en el caserí Oh, oh, oh Mientras que caiga preso si me da Soy mandando a pasar una y fiel a los mí Oh, oh, oh A mí me define la lealtad aquí Si somos de verdad en el caserí Oh, oh Mera, dime los puñetas, estamos aquí activos en el Gucci Building, en el caserío de Posca Tomás prendió ahora mismo, dime, ven y ven y puñetas, los bellacos, los artistas Estamos aquí activos Ven y qué hacemos, prendemos esto ¿Qué vamos a hacer? Dale para acá, que esta gente respuete Puñeta Activo, caserío de Posca, vamos a empezar con los auspiciadores Hoy estamos en los All Star, Noche de Estrella Juego de Estrella Si le vamos a poner, caserío de Posca, versión Hoy está la he dicho, las estrellas siempre andan juntas Las estrellas siempre andan juntas Mi auspiciador principal, las hojas hype Hay cuatro, no sé, idiotos No te hay tabaco, no te dejo de la garganta Capea las hojas hype, míralas aquí Las hojas más cabronas Vamos a empezar con esto A ver por donde empiezo Fondip Hay todos los duros, las bestias Suapaga Cuidado Este, vamos a empezar con el que siempre llega tarde Ya está el micrófono, Ejo Ah, dime, puñeta Más especial de todo Pucho El MVP Mira, estamos activos, estamos activos, Benny Gracias por la invitación siempre, papi Ya tú sabes, rompiendo otro capítulo más Que ha salido Posca, que es lo que hay Mira, Ejo, este Dime que tiene nuevo Que va a sacar Estamos trabajando Y trabajando en lo que es Dos temas que salen en diciembre ahora Y estoy haciendo Estoy haciendo un EP de rap ¿Sí? Sí, un EP de rap Pero primero voy a tirar ¿Y una tirajera hace falta? No, hay tirajera, hay tirajera Hace falta una Estamos en baja, en verdad Cuando no hay FASTAS MEO Yo no me pongo para eso, en verdad Otro rompiendo Desde la página Siempre activo Siempre vigente Zumbando música, 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 música El de la burla, puñeta Sí, el de la puñeta Activo con el corillo Agradecido, papi Por la oportunidad Por encima ¿Ready? ¿Ready? ¿Ahora eres papá, verdad? ¿Qué? ¿Ahora eres papá? Sí, Ejo, sí Tú sabes La nueva etapa Ahora la vida tiene sentido Exactamente Sí, mismo Tendré los códigos, papi Que hay Lo iluminado Otro que estamos esperando Que salga el disco Llejamos un tiempito ¿Cuándo sale? ¡Ai, chao! Lo que hay, papi El caserío Bosca Él mismo sale para la calle Todo Estamos ready Esperando, ¿eh? Tiene ansioso Está listo, está listo Vienen cosas cabrones, ¿verdad? Tú sabes Que siempre vamos a darle Pero sale antes del año No sé, no sé Vamos a seguir tirando música Pero depende del momento ¿Me entiendes? Ya, recuerda que todo cierra Si acá se empezaba un año Sí, sí, sí El que no sube un boss Se quedó Otro que, como dijo ahorita La gente ya andan juntas Que hizo un palo con My Tower Son dos años Corrido Todavía yo le estoy sacando ¿Cuántos shows? La gira se abre Cuando se abre el booking No, sí Tú ves un tema así de momento ¡Bum! Se abre el booking ¡Tru, tru, tru, tru! ¡Me jodido! ¿Ah? ¡Fasturando! Se te evita, ¿ah? No, bro Un clásico Un clásico Que se quedó ya Olvídate En la En la historia de la música urbana Ya hay que hablar De ese tema Así o sí ¿Qué viene nuevo? Papi, pues ahora Ahora voy a sacar un temita Ya lo voy a tener que decirlo aquí Con estos dos Un maleanteo ¿Dónde está mesa? Sí Para prender la calle en fuego Tú sabes que yo no tiro mucho Pero cuando tiro Tienen que ponerla Para escucharla ¡Uy! Otro que Fimos un contrato Y ahora está activo Subiendo música también Música, música, música El que Un poquito el micrófono No, no My Tower Adiós El micrófono Ahí para que te oiga Porque después te oye bien bajito Ya, ya, ya Activo en basque ¿Qué pasa? ¿Cuándo doy la guerrilla? Tranquilo, papi Estamos de camino a UG City No hemos llegado todavía Pero ya mismo llegamos ¿Entiendes? Y pues eso es lo que se dio Por ahí Allí, tú sabes Sin bajarle ¿Cuándo vayamos? ¿No vamos a basque? Tú sabes que ¿Entiendes? Más cabrón que ha parido La mocina en el basque Tú lo sabes No, no, no ¿Qué va a ser? Ahora tú sabes Con respeto siempre Tú sabes Yo sé, malón El malón y mi hermano Otro pues Controversial Vi que el tema en España Como un tema Que tú sacaste hace tiempo De momento explota Pum Y se mete Pues si tú superas Que yo ni me entendía Que eso pasó Hasta después Que se pegó bien Cabrón Y fue por TikTok TikTok cojo el tema Y lo puse en la china Y en la puñeta Diablo, eh Número uno Y eso ya pasa un añito ¿Verdad? Que sale No, ya van dos años ¿Dos años? Sí, dos años Claro, como se vengan los temas Después de Por la plataforma El lugar La L Tiene el disco ¿Verdad? Tiene el disco ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo es que sale en enero? En diciembre 18 ¿Sabes? En diciembre de 18 Oficial y todo Como encima Romper con eso Mucha gente lo está Esperando en medio Tú sabes Quedárselos ya Yo cerro el año Yo lo saqué En la misma fecha Que el primero El primero sale En diciembre 18 ¿Me entiendes? Pues yo saqué El segundo En diciembre 18 ¿Qué hay más reggaetón? Este Tiene Para ser específico Tiene 8 trap Dos reggaetón Y dos perreos ¿Ocho trap? Ocho trap Así que te fuiste Más calle Más mí Como lo que yo sentía ¿Me entiendes? Yo quería hacer un disco Flow 2016 2017 Y lo hice El flow Y los reggaetón Pues los metidas ahora ¿Qué dura? Este Vamos a empezar Por las preguntas Vamos a empezar Por lo que está pasando Trending Que ni el NBA No se oye nada Lo de fútbol Estamos contagiados ¿A quién vas en el mundial? No se oye nada Yo no voy a ver el mundial Pero voy a España Me lo han mencionado Mucho ¿Me entiendes? He visto Un par de cosas Por ahí en las redes Están rompiendo Voy a ello Lleguen un 7 a 0 ¿Cómo? Lleguen un 7 a 0 A Costa Rica Que se agarren Y también vamos para España Ahora para la gira ¿Me entiendes? Hay que apoyar a esa gente Hay que darle Miki Yo tengo España también Para la hermana Este Lo poquito que sé de fútbol Los he visto En verdad Jujan bien cabrón Normal Este Pero musicalmente También es un país Que papi Donde yo voy Siempre rompo bien cabrón Los fanáticos me quieren mucho Y en verdad pues El apoyo Tú se lo das para atrás Claro que sí ¿Me entiendes? Sabes que esto es el World Cup Eso del soccer Se la viven bien cabrón ¿Me entiendes? Yo con Chile Aunque no hayan clasificado Pero ¿Y ustedes? Yo estoy jugando hoy ustedes Pues eso es algo Bien cabrón Importante Y pues uno está dejando ¿Sabes? Quiero que gane España ¿Me entiendes? No me corre Jun España o Francia Mbappé está duro Pero en Francia No hay mucho público Para allá Pero hay muchos party Pero por eso Me entiendes De todos lados Y tiró Tira el proceso de Francia Porque si acaso Alguien Me entiendes Lo ve de allá Y quiere llamar al booking Pues Vamos y le cantamos Bandido Allí Bye Te hablo claro No quiero que se retire Messi Sin un Mundial Argentina Argentina Sin un título La Pulga Me gustaría también Argentina O Francia Están duro Mbappé ahora mismo Está en su pick Y lo mismo De Leo Aquí el Leo Es la máquina Vieja El veterano Messi Es algo incompleto Y Cristiano Están los dos Pero Portugal va mejor Los dos juegos Ya clasificaron Los deportes Del caserío Pucho Yo no veo mucho beso Pero en verdad Tiene que ver un borico Que no hay un carajo Eso es Mbappé nada Pero yo no veo nada Pero obviamente en la red Se habla mucho de Messi Para que se retire con un de estos Si no me he oído Está hablando de Messi Que si hizo noticia Porque perdió aquel juego Después Pues yo en verdad Quisiera que él Ya era tan bien Pero no No soy amante a eso En verdad No Pero tú un carajo Ni lo entiende No 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 cabrón Ni de ver la final Nunca he visto un juego De eso en mi vida Nunca Ni de mundial Ni de nada Ya 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 Si Te cojo uno de Boca Juniors Te prende Vamos a empezar Tú sabes que ha habido Una controversia con Vico Sí ¿Verdad? ¿Eh? Hubo una controversia Con Vico Sí Que se yo ¿Es influencia Para uno Sí Para uno No Porque hay unos chamacos Que en verdad No son influyentes Si no es influyente Pues Pues no la escuchaste Pero para ti Vico Sí es una influencia Yo no la escuché ¿Verdad? Yo por mi edad Este Bueno ¿No lo consumiste? Bueno No lo consumí cuando estaba Cantando como tal Ya después de grande Pues uno lo escucha Vico Así como quiera ¿Me entiendes? Pienso que de una forma u otra Pues es que Quiere que influir Claro Y como quiera tú Pero siempre tú has sabido Que Que ha sido un duro Como Exacto O nada Ninguna canción Bomba para fincar Explosión No Sí Para Japi No No Estoy hablando que Cuando él cantaba De verdad Obviamente Pues yo Yo era un bebé O no había nacido O algo Pero después de grande Si lo consumí Como quiera ¿Me entiendes? Lo escuché Yo me supe un montón De canciones de él Claro Pero no No para ti Para influenciarte Para capero No A lo mejor no A lo mejor no Pero Influé como quiera Pero como tú dices No me influye A mí como Ya lo Yo me Yo escucho Vico Para poder Escribir Bien cabrón No No Yo por lo menos Yo Sí Howard Yo Yo En verdad Yo siento Que tiene Influencia Porque mi papá Es bien fanático De Vico Sí Y yo lo escuchaba Desde chamaquito Como que era De los G que siempre Escuchaba Vico Tego Y yo siento Que para aquel tiempo Que nosotros Ni estábamos Él estaba tirando Música Cabrón Y como que Tú la escuchas Ahora Y se escucha Como que ahí So Y no es como Una viejera Que te escucha Ya lo que Carajo Era Exactamente Tú sabes Que ya Había un flow Si se escucha Cabrón Ahora Para aquel tiempo Se tenía que escuchar Y Super Lido De puta Sí Pero no es influencia Porque Yo siento que Para mi personal Sí Mike Pues brother Yo digo Que para todo El que estudia Como que la música Y decidió rapear Por ejemplo A los raperos Él sí lo influyó ¿Me entiendes? De hecho A Maquito Yo no puedo decir Como dice Que soy Ni que consumidor De su música En ese tiempo Pero ya Cuando uno Tiene un uso de razón Uno busca Y estudia Lo que hicieron Los G que ¿Me entiendes? Sí Que eso Eso también a veces Los chamaquitos fallan Como que dejan de Quieren escuchar Hasta un cierto límite Lo que está sonando Y no quieren escuchar Lo que se tiró Porque eso Eso te va Que personalmente También pasa Porque hay muchos Viejos que yo no conozco Pero Vico Sí Hay que ver también La controversia que está Es que si Él tiene que ver Con el reggaetón Él influye en el reggaetón ¿Entiendes? Como rapero Yo empecé rapeando Tengo que decir Que en mí sí Sí, sí Y si después dicen Ah Maí estaba No tengo que ver Nunca de reggaetón ¿Sabes? Que imagínate Que pase Porque acuérdate Eso era si yo no hacía Reggaetón Pero yo hice reggaetón También Yo nací en la cuna De reggaetón ¿Entiendes? Pues es reggaetón El que nace aquí Sabe de eso Termina haciendo Los Vico también Hizo reggaetón Por eso mismo Porque en la cuna De reggaetón Lo que está sonando Tú también lo vas a hacer Claro Que forma aparte Como quien dice Jun, tú eras raperito Tú eras rapero No, full Cabrón Vico, claro Aquel que había muerto Ese era el del disco Sí Y yo lo escuché Claro que sí Influyó Vico, Tempo Pero no lo consumía Es que acuérdate Que en el barrio Donde yo soy A mi padre era DJ Una Y del barrio Que yo soy papi Eso siempre suena Allá abajo De playero Rasta gringo Vico Tempo Yo me agrígue Por lo menos Escuchando todo El underground Yo sí A mí me influyó Completo Así que todavía Tú escuchas una canción De aquellos tiempos Ay, me la sé De darle al sentimiento Claro Pero Vico, Vico Claro que sí Es como es No tiene que ver Tanto con el reggaetón Porque hasta inclusive Él mismo lo dijo Pero en cuestión de rap Pues sí Inclusive eso rebotó Para otros países En Venezuela Cancelbero Hay un montón Me entiendes Que escuchaban a Vico Verdad Es que todo Fue el primero Que empezó Y en 86 Sí Se escucharon por la calle Papi Tener un cassette De esos tiempos Eso era un Se ve como Algo bien cabrón 826 826 Tú estabas en cuarto año Ya, verdad Haciéndotela a nadie Plasticita Miki En verdad Para mí Todos los Los raperos Los exponentes Que estuvieron primero Que nosotros Merecen un respeto Y para mí De alguna manera O otra Influenciaron ¿Sabes lo que te digo? Yo vengo siendo un John Oji ¿Sabes lo que te quiero decir? Para hay que respetarlo Lo que ellos hicieron ¿Sabes? Te puedo decir que No es que Escucho a Vico Para coger musa Pero Desde Chamaquito Mi madre O era para limpiar Y el disco Ese mismo El que había muerto Todas esas canciones A lo mejor No me da musa Como que para escribir Pero me gustaban las canciones Y pues A lo mejor Influye eso de una forma u otra ¿Entiendes? Sí, pero De forma como rismo Influencia es lo que son Lo que nosotros A los artistas Que nosotros tenemos Influencia ¿Me entiendes? Yo pienso que Se merecen su respeto Como dijo Miki También yo Por lo menos No escucho a Vico Real Pero siempre ha estado En mi línea ¿Me entiendes? Siempre ha rapeado Y mami lo ponía Mi papá lo ponía Yo tenía un chamaquito En la escuela Que siempre puso una canción Que se llamaba Viernes 13 Que era algo De Halloween de Vico Algo así Y esa sí me la sé Me la aprendí por él Pero así de que yo Coja musa Para rapear con Vico Así no En verdad Pero me parece Su respeto siempre Es que tú dijiste Rita La de este Preso Tony Presidio Tony Presidio Otras canciones Son canciones Son canciones Son canciones Son canciones Es lo que dice Luba Bomba para fincar Esa flow allá A Mola me influyó Otro artista Pero él vino también Influente de Vico Exactamente Es una rama Cuando vino Cuando vino Cuando estaba más grande Ya Salió que si con Arca La canción esa que tenía Con Arca Que como quiera Seguía Haciendo presente La que era como Con una tipa Me acuerdo Esa fue la primera Canción que charteó De Yo ¿Cuál es la de la droga? La primera en chartear ¿Cómo se llamaba esa? Este Me acuerdo Mira a ver ¿Y cuál es la de? Es una de la droga También es verdad ¿La de la droga? ¿Viene esa presión Sí Esa Esa Tiene par de cosas Que no entiendes Que no voy a hacer La canción de hoy La de Dándote Vida La de Dándote Vida La del Pai Esa está bien Esa está bien cabrón Esa está bien cabrón Hay un tema que a menos Que yo era la que le dio La película Es la tarta Diablo Es verdad Es verdad A menos que ella Escuche alguna Cuando te dieron Rechazo Cuando vieron tu caso ¿Me entiendes? Es el mismo disco Por la isla ¿Por qué no eran como tú? No hay positivo Te lleva A dedicarse la atención Positivo Al comercializó el rap Lo comercializó Exacto Se fue en otra No Estamos hablando Lo que dice Miki Lo de Tony Presidio Que las historias Las empezó a ver El Netflix Te lo llevó Con bien de estrés Se te llevó Un Netflix Es que También Decínate tanto De cabrón Puerto Rico Con esa historia El se fue en otra Tanto así Que le ha llegado A países Que ahora mismo El rap de hoy en día De nosotros No ha llegado ¿Me entiendes? Que no llega El se fue en otra Entonces lo tenían Como un rapero Nada más Y empezó a fusionarse Y también a lo mejor Por eso nosotros fusionamos Y nos atrevemos A hacer otras cosas Porque él lo hizo primero Yo te apuesto Que hasta los que hacían Reggaetón Los que hacían Reggaetón Después que empezó Ese género Hasta lo escuchaban A él ¿Entiendes? Todo viene de algo Todo Claro Sí El mundo Es que es Si viene Si te viene al cuenta Para ese tiempo No había reggaetón O sea Del género Salió prácticamente Como quien dice Y él Si hizo una papa Eso es lo que se evolucionó Pues eso Bomba para aplicarle Un reggaetóncito Papi Tú le metes Otras baterías Y el reggaetón Claro Yo le digo Que es lo que estábamos Hablando ahorita La política Exacto No sé dónde viene El problema De que ¿Me entiendes? Que por qué se divide El reggaetón Y el rap Papi El rap y el regga Empezaron Se llamaba antes El género Rap y regga Ya cabrón ¿Por qué lo quieren de esto? Como criticando el género Esto es que Pero esto va diciendo Algo que es real ¿Sabemos usted? Es conciencia Es conciencia Él te está aconsejando El otro lado Tiene que haber Uno bueno y uno malo Él era el bueno Que te decía Y como que era Lo consumíamos Por eso se encojonó Porque si llega a ser Un cristiano Que zumba Y no le hacen caso Nadie iba a decir nada Pero como chocó En la gente Y los hizo pensar Pues los del underground Se sintieron mal Y por eso Lo sacaron de reggaetón Porque él mismo se sacó Él fue quien pensó Los mensajes sociales Por eso a lo mejor Yankee dice Pero no te puedes atribuir Al eso porque Tú mismo en un tiempo Te desligaste Pero si es hacer reggaetón Reggaetón Y funcional Ese es el papa de eso Hombre, la Todo el mundo tiene Mereza su respeto De pana Y su punto de vista Con lo de Vico También porque Claro Está dividido Pero alguien tan grande Que empezó esto Tampoco se puede minimizar En nada Es mejor Ni hablar de eso Pero recuerda Cuando se habla de reggaetón De perreo Y todo eso No lo pueden meter Para allá No 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 Y él mismo lo dijo Que no Yo creo que los reggaetón Así full Los dos discípulos ¿Verdad? La de quitarte tu papa Ponerme yo Eso es lo más Mi vecinita Tiene Eso es Argentina Eso es himno nacional Pero es limpio Pero y limpio Hasta los cristianos En ese tiempo La cogieron con él Porque Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Porque cabrón Ahora mismo ¿Cómo tú catalogas El reggaetón De yo Willy Randy O el reggaetón De ahora comercial Entonces uno es comercial El otro es marroneo El otro no Para mí No soy reggaetón No cabrón ¿Entiendes? Eso es culpado No dividió Cuando tenía que dividir No lo dividieron Porque el reggaetón romántico Está así O la misma O la misma gente Haciendo sus grupos De nombres Que se inventan Yo pienso que todos Los premios Ellos están jodiendo En los premios Dividido Hacer rama para Cabrón porque es que Ya hay de Todo bien Con el que no respetan Los urbanos No nos respetan Papi Por el reggaetón Que si ese es el género De nosotros Un premio para eso Pero no quieren meterlo Con los Tú sabes Con lo que se llama Es reggaetón Esa artistas Que cantan balada Ganan ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Reggaetón Premio ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? En verdad Ahí yo te hablo claro Papi Nosotros traemos algo A la mesa Ellos traen otra cosa Que al funcionar Cabrón En verdad La música Eso es lo que la gente Pide también Estamos en una era Que la gente quiere Cuando no colaboran Los DJs Juntan las voces Por allá Por otro lado Sí Se la inventan Cabrón Pueden haber espacio Para todo eso Para todo el mundo Que si la fusión Que si Se mezcló aquel que canta Este balada Con el reggaetón Ya se tiene sucesión Ahí Todos los que sacaron Canciones de flow Ahí tienen sus premios ¿Entiendes? Los que cantan Urbanos Hay canciones Que me han llevado Más lejos En colaboración Así Que canciones Mías solo Ahí yo digo Como que hacerlo Cabrón Porque es que uno Aprovecha No, ya está haciendo No, no puede ponerse En contra de eso Porque la gente Tiene diferentes sonidos Ya Es que hay límites En la música Uno puede Sabes Al final es música Mierma Lo que la gente Es un entretimiento Escuchando Pero por qué Los Juntes se han limitado Pero el problema Es que todos Lo quieren hacer urbano Lo quieren unir Como que esto es urbano Y en verdad Es así Cabrón Porque es que Hay demasiados Muchos artistas También ¿Entiendes? Pero por qué No colaboran Ahora como antes Las colaboraciones No están haciendo Porque ya es más negocio Como que se volvió Muer más negocio Lamentablemente sí Se está haciendo Pero de dúo No está Fluvante Que metía el 4 Y sin su Eso gusta Cuando llegamos a la disco Así Eso como que ya Eso gusta Bien cabrón Es que salieron Como 2000 Rimi También Y para mí Eso también es visual Uno tiene que hacer video Claro eso es lo que es Coordinar Que nueve cabrones Estén a la misma vez Todo el mismo Deje cabrón Un video Es más Hay muchas cosas Que influyen Y pues Digo yo Pero de que se hacen Se hacen Pero No es mal Un flow Somos de calle Ahora sí No pero hace falta Un flow Somos de calle Pero nuevo Y el mismo Que estamos hablando ahorita Para frontearla Cualquiera De todos esos tiempos De diferentes países Tú sabes un rollo El rumbo El carro Y si lo hacen los bodys Después los otros países Van a hacerlo Van a hacer movimientos Pan 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 Y van a querer Como que ahora Sacar el pecho Porque Vamos a hacer la versión De nosotros En verdad hice uno Las cosas van Me entiendes Y monté uno Cada uno De diferentes países ¿Sí? Son como Nuevas artistas En verdad Sale Oswald ¿Verdad? Sale las huevas Sí Sí Se hace cabrón Pero pan Tempo me puso uno Sale de Rochi La Piconciente Papi pero un montón De los piloneros De Ardeano Ardo de Ardeano No lo hizo papi Los Melimel ¿Qué me dijo? La Pera duro Pero papi lo que metió Fue La Pera Culpa de allá Esa cultura Es bien de rap Allá Lugar La palabra elite Existe En el género Bueno sí Tiene que haber Hay niveles siempre Claro que existe La palabra elite ¿Te gustaría llegar allá? Claro A todos los artistas Yo pienso que les gustaría Llegar a un nivel superior Pero es difícil Porque hay tantos artistas Ahora mismo Sí No pero En verdad Es como todo El NBA Hay elite Y van a haber jugadores Normales ¿Entiendes? Siempre van a haber jugadores Que sobresalen Y siempre van a haber jugadores Están dando conchisitos hoy La real ¿Entiendes? Y cuando uno llega A la elite ¿Me entiendes? Ya ni tú mismo Te lo consideras Es más la gente Tú ya como que ¿Entiendes? Es como que La gente es otra ¿Me entiendes? Mantenerse ahí Miki Es bien difícil Porque eso mismo Mantenerse Para mí Para mí en verdad Existe Pero eso Tiene que ser la gente La que lo ¿Me entiendes? Ponga el sello Pero al final Del día Última hora Papi Ser elite No ser elite Y el respeto Igual para todo el mundo ¿Me entiendes? Puede ser un elite Y viene como O sea Crees crecerse Y tú sabes Que la boca Puede ser que Alguien normal Mismo porque Es que en verdad Todos somos iguales Cagón Respeto siempre ¿Me entiendes? Sea bajito Tú eres bajito Pero faltarte respeto Hay que estar mal ¿Entiendes? Como faltarte respeto Como una persona normal ¿Entiendes? Y pues La palabra existe Pero siempre y cuando Es el respeto Yo digo que es lo importante Es que ya cuando Es el lugar O sea Es lo mismo que En todo el deporte En el deporte Siempre bastante ¿Me entiendes? En el barbie Los delitos Y agrado con ellos Vale papi No que ¿Me entiendes? Siempre respeto Maricón En verdad eso es el respeto Que te lleva a todos lados Digo yo Eso es mi pensar ¿Viste? Eso es lo que te hace A su líder también ¿Me entiendes? Eso es lo que le hace A su líder Todo el que esté Allá arriba Supone que ya tenga El respeto Implastado Es saber manejarse Cuando te cata Olaman en el índice Saber manejarse ¿Te entiendes? Sí porque se cocó tan rápido No porque no todo el mundo Se maneja igual ¿Tú me entiendes? Cada cual Cada persona es diferente ¿Me entiendes? No usan eso Para hacer daño Que eso es lo que Está cabrón Sí, no No, pero sí La palabra elite existe Los rangos siempre han estado Siempre han estado Los rangos normales Hay que trabajar para eso Para llegar Y obviamente mantenerse Y una vez llegas allí Seguirle dando Que ahí es que está el tallercito Estar todos los años Consistente Y que la gente te siga viendo En la misma posición Que arrancate Bien cabrón Eso es todo mi gente Gracias A veces Aquí se han hablado de elite Y a veces te mencionan Mike Pues yo te hablo claro Yo no me siento de elite Papi El que diga eso Por lo menos yo Yo, yo, yo No me siento de elite Pero si tú me preguntas Cómo yo lo veo Yo digo que es un nivel de trabajo ¿Me entiendes? Un nivel de un ejemplo Tú tirar un disco Hacer una gira con ese disco Llenar los venues ¿Me entiendes? Y ahí Ni tú lo tienes Como dice esta gente No es ni uno que lo dice Es la gente que te ven Espérate Este es diferente Papi Cuando tú ves a Lebrón Que llega En ESPN Ante Tocumpo ¿Me entiendes? Y a Morán Oye el trabajo Hablando por ellos ¿Me entiendes? Exacto La gente no está Que trabaja para eso La gente pone los números Y tú sabes que Cuando jueguen contra ellos Van los 50 puntos Van el Chow Show Hay un montón de élite Cabrón Pero hacer el Choli Es como un parte De que voy empezando Es un sueño de todo el mundo Pero es como que entrar Un nuevo nivel Ya se ve como una disco El Choli Porque ya lo ha hecho Todo el mundo Pero es un nuevo nivel Es como que tú decís Ok ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Cabrón Porque todos nosotros Hay un montón de cosas Por hacer ¿Me entiendes? Yo no me siento Que lograr un carajo Falta Claro cabrón ¿Verdad? ¿Howard? Sí también Siento que todo Por nivel también Hay élite Cabrón Hay élite Dime un élite Dime un élite Dime un élite Yankee cabrón Yankee es un hombre Que todo el mundo Cuando lo dice Papi No tiene que decir nada Pesa La historia está ¿Entiendes? Su trabajo Lo ha demostrado Yo soy un élite De todos los tiempos Tongo mal Amigo el que tenga Un movimiento Yo digo que es élite Cabrón Por ejemplo Un élite de la calle Cabrón Tú me ves Isla Miquel Ñengo Con ese respeto Que hay Y el movimiento Eso no es élite No tiene un sistema De élite Todo el mundo lo respeta Es un élite Verlazo El cabrón Quizás no hace Coliseo Y gira Pero el respeto Que tiene Y el movimiento Que tiene Mantenerse en la música Hasta cabrón Y más ahora Que salen Tú sabes Salen mucho Como tú tienes Una identidad Que no diga tu nombre Y ya la gente dice Ese es fulano Ese es fulano Ya mismo Con tanto sonido Y tanto Con tanto que hay Es difícil Llegar a eso Y cuando uno llega Una bendición ¿Entiendes? Que uno tiene que trabajar Para mantener Ese estatus ¿Entiendes? Luego el colaborador Aunque hace tiempo Nadie como que tiraba Desde Mayas Mayer Que tiraba con la banca Nadie como que Se había atrevido A irse por ahí Eso te ayudó Bien cabrón Esa voz Diferente Ahora hay un montón De ronco Pero para ese tiempo No eran tanto Duran bien poquito Es de Rubensán Esos estáis de pedir Rubensán Polaco Gringo Eso no falla Eso está entre nosotros Ya en el En el ADN Pucho Los élites ¿Qué tú crees? Tú podías ser élite Pucho cabrón No presiste Tú podías ser élite Tú arrancaste Bien 400 millones Un tema Ah sí 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 Feo Oye Es como todo Cabrón Los élites No es Por el tiempo Que tú lleves O Cabrón Para mí Ser élite Es el trabajo Si tú Estás trabajando Flow élite Y cada vez que mencionan A los élites Te mencionan a ti también Que tú eres élite Aunque lleve Seis meses Pero si estás trabajando En ese momento Por decirlo así Para aquel tiempo Mencionaban a todos los grandes Y de momento Salía mi nombre por ahí Sí El de nosotros ¿Me entiendes? Porque estábamos trabajando Flow élite O estamos trabajando ahí Con los grandes Pues tú estás trabajando Como un élite Obviamente No es que seamos élite Porque no teníamos Una trayectoria Súper cabrona Pero a la vez Que tú estés haciendo Lo mismo que están haciendo Los grandes Ya tú eres un élite También Porque tú estás No, el mundo no tiene Ese equipo de trabajo Mira, Chancho Chancho te mata No tiene un equipo de trabajo Cabrón Chancho te mata Va a la cabina Tiene un trabajo Ya él tiene su esquina Su poncha ¿Entiendes? Chancho ya eso es Él tiene su línea ¿Quién va a decir Que Chancho no es élite? Más tiene una trayectoria Atrás de lo que Esa trayectoria Eso no hay juego ahí A la que él quiera Que tal que Si no te ve Blas veas Hay un bobo En serio ahí HB Sí Esa es otra Los round down Los palos que tienen Toda esa gente también Por los años que llevan Y llevan desde los 2000 Metiendo palos Y palos Y palos Y se desaparecen dos añitos Y de momento Agarra Maricón Y un flow de ellos Ese también Tú sabes quién es De una De una imitación De una imitación De una imitación El ID papi El ID El que zumba Y el que chantea Tienen que zumbar otra vez El Yankee se retira ¿Verdad? Ya se fue ¿Tú qué trabajas con él? ¿Se vas a retirar en verdad O es a serio? Yo pienso que sí Pues Don Omar Va a estar Como cinco o seis añitos Firmó un contrato ¿Qué va a estar? Don ¿Tú crees que Que lo puedas Superar? O ya no hay break Hacho Es que en verdad Yo no me atrevo A Me entiendas Tirarse de vuelta Hasta el mercado Uno de acá Pero Si Don Me atrevo Porque es que Estamos en la música En la música Esto es como el boceo Tú puedes estar tirado Y sacaste un volado Si te pillé Te pillé ¿Me entiendes? Pero No sé En verdad A mi criterio Cualquier persona Ni yo Cualquier persona Puede decir Está apretado Sí Pues se puede decir Sí Sí Pero Tapia esto es música Cabrón Y también El que se quita Con un tema Con dos Con tres Puede pasar Cabrón Que se llama Mañana Y le pasa despacito Y ahí uno dice ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo es la música? Cabrón Esto es música Cabrón De verdad Y según la persona Que puede hacer Led Don Aunque Ajo Guadalón Que no Sí cabrón Yo pienso que Papi Yo los veo ahí A mí Yo los veo ahí Como que son Dos líderes Que papi Montaron su esquina Como ellos dicen Cabrón Cuando tú montas tu esquina Que hay gente que te sigue Se ha encontrado Así o por años Como que la gente Los ve ahí Y yo Papi Sí Puedo hacerlo Sí Pero tanto tiempo ahí Yankee Don Yankee Don Yankee Don Eso fue lo que ellos Marcaron Cabrón Eso lo decide la gente No ellos Pero es la gente ¿Cómo eso lo guarda la gente? Porque ya se supone que Si ya no estaba en el mapa Se supone que ya se dejara emocionar Pero ahí más gente sigue Yankee Don Yankee Don Pero es que ya Don Omar no está No pero Yankee Don Yankee Don Cabrón Tú que crees que Don esté a tu cojón Ya no está Sí es verdad Todo lo que decían Don Omar no tiraba música Y era Yankee Don ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Carón? ¿Seis años? ¿Siete años sin tirar música? No, Yankee Don ¿Un Yankee Don? ¿De dónde? 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 Maquita esa fue la que nosotros La más Tú sabes La más que se nos quedó en la mente Porque nosotros nos vivimos un montón de guerras Y eso Pero La me huele el paquiao de nosotros Esa es la me huele el paquiao Cabrón Pero digo que Superar algo así Como que Decir como que Yankee supera a Don O Don supera a Yankee Como que Cabrón Recuérdate que cada uno Entró como por una vía diferente Me explico Yankee demostró que en el negocio Y Don Omar Pues la gente le da esa cabela Por el talento Pero cabrón Son los mejores de los dos mundos ¿Me entiendes? Nadie lo puede El yin y el yang Yankee demostró que puede En todos los ámbitos Desde que empezó el reggaetón Quiso, volvió Y se posicionó Cabrón En verdad Lo más que yo le doy respeto a Yankee Es que Él grabo siempre con Con la nueva generación Y aunque La gente lo critican Ah, mira Grabando con el que está sonando Papi, eso beneficia a los dos Porque Él ya está establecido Y por ejemplo Tú estás subiendo ¿Me entiendes? Y cabrón Los dos Estamos en la misma nación Ayuda al nuevo Y él está vigente Él se mantiene Y el corrientado Él fue el que cogió a Yori Con el patabum A un montón de actividad La de Hoy, hoy, hoy Era Farru Yori Y Y albergro ahí Estaba dicho Esa de estos Mente había un palo Guau Sí, esos musimene Para allá Sí, de mucho palo Para hacer La de Randy La de Randy No me la voy Para tirar el palo Y si No me la voy Ya no Cabrón ¿Me entiendes? Ya lo Ahí se la es Cabrón También Cuando yo digo Que uno dirá Que está difícil Por lo menos yo Cabrón Cabrón Ese hombre viene Cabrón Tirando puños Son de playero La de agarridad Grául Abrió el 27 Lo abrió El primer 30 años Cabrón Tu le diste êtes Se paga estos sititos Se paga aquel El otro Y él sigue por ahí tirando puños, entonces se yace, se va esto litito, viene en plan B aquello y él sigue ahí, sale barbón, sale barbón, el fenómeno número 1 y toda la historia, pero en verdad, tú sabes que le faltó mi hermano, tú sabes, tú sabes que le faltó de pana, tirarse de uno, capeamos, jueca, neve, me lo vi, yaablo, no se puede ir todavía, no se puede ir todavía, no se puede ir todavía, no, bien, pero tú sabes que, no, yo tengo que, si tú me preguntes si te quedan años, cabrón, está vigente todavía, cabrón, se ve más joven, que hay un video que sacamos hace poco, es que el que no lo conoce, no le cree que lleva tanto, esos días, no, no, todavía tiene ahí para seguir, Jun, tú tienes cara que era tindón, antes, eh, me corre don, no, me corre don, claro, que en todo, sí, claro, es de los favoritos, nadie puede decir que no, cabrón, no, tampoco es asato, es que, yo estoy diciendo en el sentido de que cuando don se retiró prácticamente, pues seguían jodiendo con lo mismo, pero cabrón, don es don, ¿me entiendes? no, no hay break, y de Carolina, ahora lo que tiene que hacer es juntarse con un par de escritores nuevos, bien hijeputa, y que hagan un bastagazo, yo siento que lo que le falta es eso, que no se encerra con unos chamaquitos que tengan el lápiz bien afilado, y la lleven un puente, pero también hay que ver si eso es lo que él quiere también, porque él saca un álbum de Navidad, ahora mismo, ¿me entiendes? es que cada cual tiene su visión, ¿entiendes? Cada cual tiene su visión sobre su carrera, maricón estamos hablando de Johnny Yankees a poquito de Navidad, ¿me entiendes? pero es lo que estamos hablando, veo pero es mentira, que estamos montando un disco, yo como para convencer una semana, hago cuatro refiles, enseño papi y pulpa a ver, a ver, a ver, a ver, el mundo tiene un tema para enseñarle a Don, si le sabe a los cojones, mañana se llama como un mu y vuelve a la hora, allá por eso la gente los tenían ahí siempre, eso lo seguía mencionando, sin el estar, ¿entiendes? ahora es que con las Don y todo eso, ese tiempo me mueve, fue de bien afastarante con lo poco que ha tirado, ¿tú crees? ¿tú lo ves en ruta de un combat, cabrón? con lo poco que ha tirado por ahí le hace falta, como que hizo producción, porque la de Dio la trabajó bien a mí, lo más difícil él lo tiene, cabrón, y es que tiene un fanático fiel ahí, cabrón porque está esperando a que él salga cuando él quiera, y eso es lo más difícil en cuestión de música porque hizo música clásica, en cualquier momento, ¿me entiendes? él la tiene, puede dar un bastagazo y un carón como tú dices, y pasarla despacito, o hacer unos números estúpidos tú hizo muchos clásicos, hey, Angelito Vuela, sale con algo así, y ese mismo era el que te cantaba y vuela, 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 pero hace tiempo no veo un OG pegando un palo, hace tiempo, no veo un OG no, pero es casi el tiempo de los OG' OG, que está más difícil ahora escucha también, hay que aclararle esto papi, no está el mundo de OG nosotros los OG's don es OG, te con OG son los OGitos, los leoncitos, los leoncitos, los leoncitos, los leoncitos, los leoncitos, los leoncitos, los chomaquitos somos John OG, ¿tú me entiendes? los OG' OG viejos, pues, pero son códigos, no es porque se digan los pilares, los que viste el viejo, quiénes son los que viste el viejo y la llamada de la primera llamada de primer servicio militar como se dice de vida sobrepasar obstáculos de vida y cosas así entiende aunque va verídico por lo que como se han manejado y aclarar lo tú sabes porque todo el mundo es todo el mundo con una vez sin de marcha porque yo también me las puse para mi tiempo pero con una actividad de marcha y no se puede esto es original y el código de vida entiende normal diferente tú las dos o yankees a tu tiempo en verdad en verdad los dos yo no te voy a mentir de que pueda venir a sobrepasar la yankee pues ya eso como música la música de impredecible pero dos discos corridos y para hacer tiempo se hicieron son de ganta para tirarle a don recuerda son preguntas diferentes venir lo que dice miki una cosa que haga un comba y otra cosa es que supere ya de todos los problemas personales que pueden pasar en esos 30 años todos los problemas que no tienen tus manos resolver dicen yo canto por culpa yankee hay un montón de semillas sembradas cabrón ese sí que influenció a medio y tú quieres trabajar así tú quieres entiendes qué duro cabrón el ejemplo lugar lugar tú cuál es la pregunta tú que tú hasta a este edad cuando te empezaste a escuchar como en verdad yo era fan de yankee full en verdad como la escuchaba mucho pero obviamente me sé sus canciones entiendes son palos pero yo era más de yankee full la que yo tenía las libretas los jellies entiendes pero cuando se llama que tú entiendes yo podía estar en primer grado ese sí te influenció en eso me entiendes esa área pero en verdad yankee yo pienso que no hay break yo lo vi bien vivo una vez en uno de los chocos de todos los tiempos papi y el todo el tipo estamos duros a donde yo lo vi en vivo ese no se le ha olvidado o sea no es como que ni que ha dejado de vuelva que estaban botados triviando no 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 yo lo vi en vivo y dice a donde por el lado yo como que salió ayer salió ayer si no que salió ayer cabrón como si hubiera salido ayer nuevo estaba nuevo estaba nuevo como si hubiera salido ayer no se le va a la estreza lugar un dúo que te gustaría escuchar de nuevo plan b tito y esto lo tengo el clan un chanteado el juan capucho kendo es de kendo pero tomé respeta todito una mujer ibi carol rosalía en que sentido que tu prefieras una canción no que tu quisieras una canción este carol rosalía y quien mas ibi queen yo creo que carol si esta prendida esta prendida que tu haria con ella que haria como que un perreito un reggaeton le sacaria el provecho completo al reggaeton me entiendes porque ese es el fuerte de ahora mismo entiendes todo el mundo esta escuchando reggaeton por ahí para todo el mundo son un jumping ahora mismo carol g si la música esta cabrona esa música cabrona entiendes ella le mete cabron pero suma demasiado mickey un artista nuevo hansel jimmy davy este davy como este es el nombre del davy si pero el tiene otro nombre davy davy ah ya 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 este de hansel y jimmy y davy y davy y davy va a salir una corporacion reciente si vamos a salir exacto dura 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 es un rimi que esta andando por ahi un maleante o coscu hector hansel 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 es lo que te digo es que el que me da el ritmo papi si hace el ritmo a mi medio con llengu papi pues el llengu es el que burino no hay los tres colores diferentes por eso te digo caro es que que maleanteo si es que el flow lo que se entiende si el flow sacala pues tu se que tienes que meter a esto no entiende si el flow es normal si el flow es un barra pues meto a coscu si es ponche coscu exacto si existe el garete para problemas si maleanteo hardcore el mismo por ley una leyenda weasel chesina falo en verdad este mi respeto a los tres pero se los voy a la fama porque el palo es de la cuarta me entiendes en mi sitio, en mi lado, carola me entiendes, las tripletas papi van de colar por encima el sobaco pero mi respeto a los tres me entiendes ando a la loncheta Jun, un dúo que te gustaría escuchar de nuevo, Plan B, Tieto y Héctor, el Trabelclán Plan B, Tieto y Héctor, el Trabelclán, Plan B, Plan B, Plan B Un artista nuevo, Hansel, Davey, Chimi Me voy con Davey porque es más versátil, está jugando en las dos canchas, está haciendo reggaetón, está haciendo maleanteo pero igual Chimi y el otro también tan duros los de ellos Un maleanteo, Coscu, Héctor, Ñengo Coscu, Héctor, Ñengo Depende, sí, depende Depende pero como estamos en la era de los ponches y eso Vamos a perderme un tema con los dos y un sampleo con Héctor ¿Entiendes? A los tres la misma canción, ¿entiendes? Sí, sí No, pero oye, Coscu, Coscu está duro en su esquina, en los ponches Como estamos actualizando muy off-day ahora mismo, 2023, hay que irse con cosco ahí. Y si es guerra, pues tú sabes, para matar gente, pues nos vamos con el chivo. Este, plan B, Tito y esto, el Trevor Clown. En verdad, a mí me gusta mucho el perreo que tiraba este Trevor Clown, seguro. Los reyes de la lenta. Muere, pégatele bien al cuerpo. Los voy a escoger, porque ya, plan B, tú sabes, estamos los vamos más recientes acá, ¿verdad? Estos llevan tiempo, años de años, papi, hubo un ansia que está con el reggaetón y todo. Eriquita y Iberto, ¿verdad? Sí, papi, hubo un ansia que... Sí, se hacen con vasitos, se les va a ir bien. Mira a Yagimaki haciendo paris con cojones, Polaco y Lito cuando se unían en Colombia. Tiraron, tiraron una reciente Yagimaki y la escuché esta bufía. Sí. Veo, veo, estaba bien cabrona. Veo, veo, en un corte. Maquiavélico. Chiquitita, yo no paro de extrañarte. Chiquitita. La de cuando a ti ya me está la bella que era. Cuando estamos juntos. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Y Yagimaki también tiene un par de... Y la de Yankee, la de Yankee con ellos. Estaba cabrona también. ¿Cuál era esa? Estaba cabrona, una de las artistas. Yo la tengo. ¿Eh? Lo Calderón colaborando con Yagimaki. 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 Con dos diferentes para que los muevas a tu batea. Yo soy tu feo. Ese tipo de puta. Un malianteo, Coscu, Héctor, Ñengo. Pero un malianteo como ahora mismo, ahora mismo. Yo sacaría Héctor porque Héctor, por el respeto que tú sabes de ser cristiano y eso. Yo imagino que él le picara la vena escuchando la música así de ahora. Y yagimaki también. Javi, recuerda que él fue el que... Choy, yagam. El que empezó. Bueno, si nos vamos malianteo música o un paquete como tal completo. Bingo Flow El chivo El chivo En verdad tiene la calle Le pica la vena Un artista nuevo En verdad me era tablo claro Me gusta mucho Chimmy Me gusta lo que hace Hansel Lo veo como Hansel Lo veo más rapero Chimmy tiene flow trapper Pero en verdad Davey canta melódico Y me identifico más Con ese flow de tirar un reggaeton Y de momento Cantarle un maleanteo como quiera Y mantener la esencia de la melodía En verdad Y otro que no puse Pero Mark Horse Está demasiado también ¿Verdad? Esa es la ola nueva Esa es la ola nueva Está muy duro No lo puse aquí Porque son tres Pero Está, está, está Está volado Una mujer Ivy Queen Carlos G y Rosalía Yo, man Tú Este Rosalía ¿Qué corre? Rosalía es que siento Que tiene una voz Para hacer cualquier cosa ¿Entiendes? Puede salir Otro tema Hasta otro género Bien cabrón Con ella Cantaba algo ¿Qué era lo que cantaba? Flamenco 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 Eso es de gitano ¿Verdad? Flamenco Esa música está bella Esa música está dura Otra vibra Esa música está Están así Más a voz Así Bien cabrón Un chanteador Juan Capucho Quendo Yo no sé para qué puse Pucho aquí Si mucho venía Cabrón Salam Juan Capucho Quendo En verdad me corre Quendo Quítame de ahí Cabrón Me gusta bien Cabrón Quendo Para que tú Siempre pienso En ti De pauta Para que Es vigente Papi Yo pensaste Yo iba Para el pauta ¿Qué? Pensaste Yo iba Para el pauta Cabrón Ya estaba Sentado Este hombre Ahí Que no Ni mencione Una leyenda Weezo Chesina En verdad No he escuchado O sea Como que No he escuchado Mucho Yo en verdad No me pide esa Pero yo digo Para mí Para mí Wizo Sí Wizo Siento que O sea Es con el más Incluso que he Tenido Comunicación Así vigente Y siguió apoyándole Rapi Era como el El movimiento Y lo respetan En todos los países Y está bien pendiente Como que Él sabe Los chamatitos Que están por ahí Haciendo su trabajo Como que Él También Me interrumpa Porque los dos Tienen que estar También El domingo Por la tarde Eso atrás Es el viejo Full El primero Se va a hacer La parte Claro Ese tema También es reggaetón Ese tema Lo que estamos Hablando Es el reggaetón También Y Wizo No es el rapero Del mundo Que le van a decir A Wizo Que no es rapero Que le funcionó Cabrón No es el que tú Le vas a decir Si le funcionó Por eso Como ella Es que es lo que te dio Marico Ese urbano Eso está en tu trayectoria Eso está en tu resumen Eso es tu sello artista Es que el problema Está más en la mente Para la cultura de hip hop Y esas cosas Eso es como que Tú no puedes hacer eso No, sí Pero que para mí Aunque él le ha hecho reggaetón Para mí Él sigue siendo rapero Para mí Eso no tiene nada que ver Si se levanta Improvisas 24 horas Corridas Yo pienso que Eso es parte De la evolución Si no Si tú no haces mezclas De otras voces Con otros sonidos Que nunca han estado Tú no puedes Como que llevarlo A otro nivel Tampoco Sí, sí, sí Este Pucho ¿Estás bien? Te quiero mucho papi Tú ves bien difícil Pero te quiero mucho Oíste Tú ves bien difícil Yo no sé cómo Tu mujer te ha soportado Tanto Pero te quiero mucho Yo también papi Cacho Estás cava Tú siempre me la haces Y te la pago Es verdad Es verdad Este ¿Qué es lo que hay? Háganme la mierda Pregunta ya Este Vamos con la última pregunta Palabreo o delivery Ahora mismo Palabreo o delivery Palabreo o delivery Sí Dacho que eso va a mezclar Obligado Vení Obligado Obligado Pero ahora Ahora mismo Es más como que Más delivery Ahora mismo Lo siento yo Dacho no sé Tú siempre vas a hacer Tira un delivery En carón Con una mierda Palabreo Sí, sí, sí Eso está Va a mezclar 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 No hay brea ahí A ver ahora mismo Verdad Howard Howard es más Yo siento que ahora Está llegando más el tono Porque es que Cabrón Hay muchos punchlines Que en otros tonos Se escuchan más cabrón ¿Entiendes? Y siguen siendo punchlines Sí, pero Como quiera Tú que empezaste En freestyle manía ¿En qué tú te enfocas Más en el delivery O en los punches? Los que salen De freestyle manía Es que es lo que Que estoy diciendo Nosotros empezamos Exacto Con los punchlines Pero ahora La música que está saliendo Ahora mismo Ahora mismo Es más melódica Exacto Los mismos que Estaban tirando barras Cabronas antes Están ahora sacando Unos tonos De puta Yo te voy a decir Porque Maniachito Lo juro Lo diste Y me identifique Porque Cuando uno empieza A cantar en vivo Yo puedo tener 200 chanteos 300 freestyle Pero no se la aprenden De la misma forma Porque hay gente Que no tiene Esa retentiva musical Ahora tú tiras Un coro bellaco Y la gente La canta sola ¿Me entiendes? Para mí El tono Es como dice mucho Tiene que haber un balance Cabron Pero El tono Te lleva un poquito Más lejos Los que entonan ¿Sabes? Los flon Los delivery Y yo siento Que se dan de cuenta Como que El que te saca flon No te va a sacar Una letra mierda ¿Sabes? Primera tú Este Ahora yo te entiendo Un poquito Girl Girl Pero tú diciendo Ayer Vámonos pa' casa No tiene que haber El trota cabrón Porque te dicen Una mierda cabrón ¿Me entiendo? Tienen que ser los dos Para mí El que se mantiene bien Es el que tiene el balance Porque si no Se han pegado Un montón de melodías Siendo una loquera Sí Baby te quiero Baby te quiero Cabrón Y por ejemplo Los chocados Es lo que la gente Marínco real Baby te quiero Bien fácil Bien fácil Un gran amor Llamo El otro Eso es delibio dinamódico ¿Viste? Una es te amo Y una es te quiero Y las dos bien pegadas Las dos Bien fácil No es el mismo Que las cantas No Una es macano Y el otro es flex ¿Verdad? Sí Pero eso es chiquele Para que tú Eso es chiquele Pero fácil Es verdad Es verdad Es verdad Ya había Ya había Chantieva con melodía Pero está caro Porque todo el mundo quiere Y todo el mundo ama Ya había Melodía Y delivery Y O te digo Que los flow El que los combine ¿Cómo es la letra cabrona? ¿Para qué el tiempo? Entonces dice Verde como ser Mi mente No está bien Para ese tiempo Yo hice Verde como ser Bravo como Atlanta Bravo como Atlanta Papi Yo vine a saber Que llegó grandpa Antier Bravo como Atlanta Sí también Te lo juro Papi Antier ¿Sabes? Digo hace un par de años Porque yo Viene tendré que llegó grandpa Aguanta que llegó grandpa Yo decía Aguanta le digo grandpa Grandpa ¿Qué es grandpa? Señor Aguanta Tú La galleta La grandma No Yo pensaba Que le decía grandpa Señor Caron Porque sí Es verdad Y yo Hasta yo Es verdad En estos tiempos Muchos más viejos Aguanta ¿Qué quiere decir? Tú no sabes Lo que significa Caron Tú estás ahí Aguanta yo Como el vocero El vocero Exagerado Exagerado Todo el vocero No hay Exagerado Y no por lo detrás De los viejitos De nosotros De los que usaban Es que como que Mezcló los códigos De salsa De esos De los viejos Api Código de barra Tú sabes Cuando domino Los viejos Ahí tirando El caserillo Pan pan Tirando ponche Todo el tiempo Pero Cocoro ¿Sabes lo que te quiero decir? Él los mete en el rap Viendo Y la jodió De pan Nacho Sí, sí Y eso Que no tiró Mucha música Como Gente que tiró Discos 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 Como Luis Ander Que Tieron discos Con cojones Ese tiró Pocos Discos Y todavía Es como Don Música El mismo El feo El feo Cabrón Cabrón Sabes que Llegó el feo Cabrón Que le gusta Que le digan Feo El primer El mismo Llegó el feo Daniela El linda ¿No entiendes? Ya El primer video Con el blow Sin el diente Mellao Y con un yeso ¿A quién llega? Y con los capris Con el diente Con el diente En bicicleta Con el diente En bicicleta Ese fue el primer video Que yo vi Así con el afro Cuenta Esa es la del cambumbo Ahí llegó el cambumbo Anda En bicicleta Con el tricorio No confundan La humildad Ese tipo de musa Eso fue como Lo que tú estás haciendo Ahora Yo lo hice En el 93 Pregunta por ahí Si tú no me crees Ustedes más fantacucas Que hemos hecho el toal Cabrón Es que mala La celula La paga Verdad Las metáforas Las pelotas No verlo encapuchado Eso sí es fao Al principio Tú la cantabas normal Pum pan Y después Tú le sabías Digo De él Siendo Papi Uno la cantaba Sí, sí Y tú no sabías que era No, claro No verte el capuchado Estoy tratando de buscar En todos lados Eso no sale ni en YouTube Las pistas así De ese ministro No salen ni en YouTube Los instrumentales Así que tú El Tego Type No sale No, no, no Son uno de uno El Tego está ahí Seguimos aquí Este, Jun Tú vas a decir Delivery A ver De qué O palabra Tú vas a decir Delivery Lo tuve La Melodía Delivery Sí Uno que otro Punchline Bufiadito Pero no Como ustedes Los raperos Que es Barra, barra, barra ¿No? ¿No se aprende fácil? Melodía ¿Es más fácil Ser rapero O Melodía Porque con Melodía Compitas con un montón No, no es más fácil Ser rapero Porque para rapear Tú tienes que Tener un lápiz ¿Sabes? Tú tienes que pensar Lo que tú estás rapeando No puedes Ahora mismo Toda esta gente Son raperos Y ellos Cuando Me imagino Cuando tú estás escribiendo No están diciendo Una barra por decirla Yo he escrito muchas veces Con Puy Y contigo mismo Y tú sabes Que no papi Esta para los últimos Esto Tú vas conmigo Tú llegas Y eso ya está Una magia No, no Pero sí Tienes los dos Los dos No hay break Los dos Niki ¿Tienes los dos? Verdad Yo Yo soy los dos Yo digo que los dos Pero soy más rapero En verdad Pero Se necesitan los dos Obligados Porque Hasta tú escribiendo Algo cabrón Si tú no lo estás diciendo Con la actitud que es O con el flow que es El point lane No se va a escuchar bien ¿Entiendes? Igual Como yo puse En tirar los tonos Con algo Que está rapeando malo Yo siempre trato A hacer los dos Aunque mi fuerte Es como que rapear duro Siempre trato A tirar Mi corito Mi ganchito El delivery Me entiende Los flow Y que se yo Pero Me gusta mucho Escribir Ponches Y escribir Saber Lo que estoy escribiendo Tenga sentido ¿Entiendes? Pero Hay mucha gente Que en verdad La realidad No le prestan atención Como yo No le prestan atención A lo que están diciendo Nada más se van a ir Por el ritmo Hay gente que Se escucha Lo que está diciendo El rapero Ya cambió Ya el público Cambió El público No le importa Tengo un pana Que ya dos veces Me la ha hecho Claro que no le importa Que lo que está diciendo Sí Papi Ese hombre Se volvió loco Con la de Pedro Capó Pa' aquel tiempo Y Farruko ¿Verdad? Y el cabrón dice Acabo de escuchar eso A darnos una medalla Y yo Cabrón Y ahora volvió a hacerla Con lo de ¿Cómo se llama? El de Vizarra Quevedo Sí Cabrón Escucha eso Ando pidiendo a Dios Para repartirlo otra vez Y yo Cabrón ¿Qué tiene que ver? Cabrón Ando pidiendo a Dios Para repartirlo otra vez Eso no es la gente Eso es el para tuyo Papi Que no es capítulo 1 Es capítulo 6 Cabrón Papi 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 No es chichorro En una medalla Bebe medalla No bebe ni medalla Ni nada Para yo Para yo Para yo Para yo Dime ¿Quién? ¿Quién? Dime para decirlo Tú este que es Neymar Ay puñeta ¿Por qué tú te vas? Palabreo O delivery Yo pienso que si tú eres rapero Tienes que tener las dos Pero en verdad Y hoy en día La gente no importa Los punchlines Nada de eso Solamente hay ciertas fanaticadas Que escuchan Que diablos Que cabrón Tiro Papi Y la metáfora Hay gente ahí Pero son bien poquitas No es La mayoría Gana ¿Me entiendes? Con los tonos Las cosas así Tú puedes rapear bien cabrón Si no tienes el delivery Que es el mismo No van a llegarle a la gente ¿Entiendes? Esa cierta fanaticada Lo mismo con los tonos Para así igual Es como dice el hombre Si tú Tiras lo que dice el hombre Y entiendes Y tiras otro palabrero Que no es Cabrón Coscu Los raperos más cabrones De todo el género Coscu es uno o dos duro Coscu tiene más delivery Que punchline, brother ¿Tú dices? Ajá, exacto Claro Escucha la canción de Coscu El flow está demasiado de cabrón Que la gente Es que la gente no sabe Lo que es un punchline Él tiene más flow Que punchline Tú escuchalo a usted Busca el punchline Búscalo Uno, dos Un delivery Un delivery Está muy cabrón Demasiado Flota demasiado de cabrón Tú puedes decir Que se yo Salgo con los AK La forma en que tú lo digas Hay alguna gente Deja lo que cabrón lo dijo Pero piensan que eso es un punchline Entiendes Y no saben lo que es Una barra La misma línea Tú le pones un ejemplo En el delivery de De Ñejo Ñengo Alca Ocu Este cabrón Siempre va a hacer Y cada uno lo va a tirar Diferente No, y hay gente Que me ha puesto Ven y checate estos punchline Che, yo me quedo ¿A dónde está el punchline? Hay gente que tiene punchline Con cojones Y no saben hacer el delivery No, papi No saben No saben Esa gente que puede estar Estar bien Sin nada Esa gente que no sabe pegar El mundo está Pastel y yo No pene la entrevista No porque los punchline ¿Qué cabrón? ¿Qué es punchline? ¿Qué tú estás diciendo? Repitiendo Cabrón O el papagayo Ese truco No lo saben mucha gente No, güey, no Ese es un secreto De acá Es lo que dicen Ellos piensan Que eso es punchline Eso no es punchline Lo que tú estás diciendo Cabrón, no es Dime un comunicador Que no sabe Ah, yo vi una No, güey, no es eso Cabrón Todo el mundo Todos los podcasteros Todos Se pegó Se pegó Ahora están hablando El punchline Cabrón Maricón Eso no es un punch Ay, no me haces esta vergüenza Maricón ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Empieza con la M ¿Y termina? Hola Hola Vamos a una última pregunta Lu, al Ay, los quiero comprometer A todito, cabrón Hagan un free para freestyle Manía para encender la página Como antes uno Es que tiene, es que tiene Tú me dijiste hace años Que iba a tirar Pero hace años Cuando nos conocimos Yo voy a tirar al uno Y no ha tirado una ¿Qué? No ha tirado una todavía No, no, se fue hace 10 Pero hace Yo conocí a Benny Pero no, no, no Sabes, él te enseñe música Del saque ¿Dez años? Este cabrón Que me dijo a mí Madre cabrón Como que tienes que apretar Los punchline Como que tenía el mismo Delivery De principio a fin Y dice Cabrón, que fue lo que Me quiso decirle Dice como dos Pero no subí Las etiquetas Pero no subí Te llamo el amigo Lo sube Tú lo sube si quieres La aprobación Yo subí Los etiqueté Pero no lo subí Lo que iba a hacer Eso sería cabrón Lo quiero hacer Para el Día de los Reyes Eso sería cabrón Usted es rey Es majo cabrón El Día de los Reyes Que va a mirar para allá Claro cabrón Y ahora están emprendados Gorditos Par de libras más Todo el corillo Hasta tú y Junque Diste que iba a hacer Un frío una vez Yo estuve a punto de subirlo Yo hice uno una vez Aburrido en México Cabrón No tiene un carajo que hacer Pero no hagan el coro Y me lo dejan a mí Y ustedes chantejan No vuelven a estar cabrón Se van de la vibe Se jodieron Se jodieron la página Y un rapeaba antes Tiene que tirar algo ¿Quién? Yo lo que puedo hacer Es pasar el rolo A medio mundo En la de ahora En la de ahora En la de ahora Tira un 8 Un 8 barritas Pero Sí ¿Sí? ¡Ja ja ja ja! ¿Un 8ito? Sí Con una atadura en verdad Con los millos danan Para allá ¿No entiendes? Ese tipo de maleantejo Así Hace tiempo no sale uno Así para la calle ¿Feo? Sí Esto fue el caserío Posca, papi A jodielo All Star No activo ¡Woo!